Bien, el sistema de posta fue elaborado en España, ya existía en España de 1505, acá llega a Argentina y a América aproximadamente durante los siglos XVIII, finales del siglo XVIII, donde se institucionaliza. En este lugar, las postas, venían personas que hacían largos trayectos de viaje desde un punto hasta otro, por ejemplo, el Camino Real que conectaba el Alto Perú con el puerto de Buenos Aires, eran trayectos ida y vuelta. Y a la vuelta venían bienes, es decir, bienes materiales de comercio, bienes para venderse en las postas, porque alrededor de las postas, muchos después fueron construyendo también pueblos. Y la historia de la posta de Huacalera, pero también la historia del sistema de posta de Jujuy es importantísima, porque sirvieron durante los 15 años de conflicto, ojo allí, porque se piensa que, bueno, también en 1821 se terminó, no, hubieron cuatro años más que Jujuy participó en las guerras de independencia, no solamente de Argentina, sino también de Bolivia y también de Perú. Servieron estos lugares para, primero que nada, refugio de las personas que estaban heridas, que habían sufrido alguna descompensación, habían sido heridas en combate, se vivían allí como refugio. Segundo, también para aprovisionar, aprovisionar a las tropas de allí, se llevaban a las tropas que estaban en el frente, tanto comida, como ganado, como también pertrechos para la guerra. Y tercero, que no es un dato menos importante, refugio para las mujeres que habían huido, si quiero, durante los exos. Acuérdense que fueron cinco exos, no fue uno solo, como dice la historia oficial, son cinco exos. Sí. O sea que era vital la instalación de las postas y de allí el valor histórico, porque esto era estratégico además. Sí, totalmente. Funcionaban, como se puede decir, como intendencias.